Hola, corazón. ¿Estás despierto? ¿Sí? Vale. Espera, es que acabo de llegar de la calle. Voy a poner un poco de desinfectante. Y así ya me quito más caricia. Bien. Bien. Ay, ¿cómo estás? ¿Sí? ¿Ha dormido un poco? Bien. ¿Qué tal la cabeza? Te toca ahora la pastilla, ¿verdad? Sí. Bien. No te notas tan caliente como antes. Eso. Basta de hacer bromas. No puedes hacer bromas cuando estás con fiebre. Vale. Ya. Pero te ha dejado dormir. Vale. Vale. Bien, bien, bien. Estás preocupada. Estás preocupada porque digo, uff, tú verás que se va a estar despertando todo el tiempo. Con los sudores y frío, calor, frío, calor. Vale. ¿La camiseta? Vale. Ahora te traigo una, ¿eh? Te tengo que cambiar la camiseta. Sí, sí, sí. Sí, porque está todo lleno de bacterias de lo que es el bicho que tengas. Así que de verdad has estado sudado, no has estado mojado, ¿ok? Bueno, ahora le traigo una, ¿vale? Y te cambias para que esté mejor, ¿vale? Te voy a dar la pastilla. También tengo los sobrecitos que eso te saca todo para afuera, ¿sabes? Está así calentito. Sí, mira. Lo tenemos ahí en la cocina, ¿sabes? Sí, yo creo que lo agitas, lo echas en la taza y te lo bebes. Es bastante dulce este, este limón. Mira, pone que contiene paracetamol. Vale. ¿Vale? Sí. ¿Cuánto es esto cada...? Vale, pone una bolsita cada 4 o 6 horas y no tomar más de 4 bolsitas en 24 horas, ¿vale? Pero está bien, ya es de noche, así que ya puedes, ya puedes tomar una y mañana te tomas otro. A ver si... si funciona. ¿Vale? Vale. Te lo voy a dar. A ver, ¿tienes aquí el euprofeno este? ¿Te has estado tomando? Vale. Vamos a probar con este, porque... a ver cuánto te queda. Vamos a ver si tienes que... ¿Tú quieres comprarte más? Ah, no, te quedan un montón. Te quedan un montón de pastillitas. Vale, pues entonces todavía no hay que ir a comprar euprofeno. Pero ¿cómo te acabas de tomar? Está antes de dormir. Vamos a ir... vamos a ir alternando, ¿vale? Entonces ahora te doy la bolsita esta que tiene paracetamol, ¿vale? Vamos a poner esto por aquí. Si no necesitas más a mano, te lo dejo luego más cerca, ¿vale? Sí. Ay, corazón. Bueno, vamos a ver cómo es la fiebre. Y te doy el sache, ¿vale? Vamos a ver. A ver, este es bajo la lengua, ¿vale? Así que abre la boca. Te quedamos sin pilas, creo. Bien. Vale, quédate ahí. No hables. Bien. Ay, corazón. Mi amorcito, mi amorcito. No siento mucho, la verdad, que estés tan malito. Pero bueno, si sigues así, tomándote todo, se te va rapidito, ¿vale? No te preocupes, no creo que te vaya a durar mucho. No, no, no. Me va a estar bien. Madre mía, la gente fuera. Bueno, a ver, si esto salta o qué. No lo sé. ¿Cuánto tiempo hay que dejarlo? Ok, vamos a ver. Vale. 10.37.8 O sea que te está bajando. Te está bajando, sí, sí. Vamos a guardarlo. Vale. Y tengo aquí la... La tetera eléctrica. Que la he subido, vale. La he traído. Que ya está el agua caliente. Así que voy a... Vale, traer esto. Te he traído... Ah, mira, aquí te voy a traer. Yo también más para acetamol, por si... Pero esto es más para el duro de cabeza, creo. Es para acetamol. Pero bueno, te lo voy a dejar todo aquí, ¿vale? Por si acaso. Te he traído... Mi taza favorita. Para que cuide de ti. O te pongas súper bonita, súper pronta. Es lo de los gatitos, ¿ves? Follow my feet, pon aquí. Follow my feet. Sigue mis pies. Es súper cookie, ¿verdad? Es mi favorita. Así que te voy a hacer el tazito este... Comprar acetamol... Cosa rara. Pero bueno, se supone que es bueno. Me ha dicho en la farmacia que... Que bueno, vale. Así que... Era caro. Así que más le vale ser bueno. Le he abierto. No creo que no le he abierto. Pues creo que se lo había abierto, pero sí que no. Ahora sí. Vale. Vale. Tiene... Tiene estos polvitos dentro. Y es muy dulce. No te preocupes que no... No sé si está bueno. O la limón. Pero es así como... La última vez que lo tomé, por lo menos. Recuerdo que era muy duro, ¿eh? Así que a ti te va a gustar. Vale. Bien. A ver. La pava eléctrica. Bien. Está humeando el agüita caliente. Vale. Yo creo que ya está, ¿no? No te lo voy a llenar hasta arriba. Porque... Huele a limón. Mira, huele. ¿Verdad? No lo sé. Es que recuerdo que no me gusta mucho, por cierto. Pero... Ahora que lo huelo, huele mucho mejor que la última vez. Así que... Está calentito. Así que te voy a quitar todo, todo, todo el malestar, ¿vale? Te va a hacer bien, corazón. ¿Quieres beber un poquito ahora? Venga. Cuidado. Está caliente. Está caliente, ¿eh? Vale. ¿Quieres que lo deje? Venga. Te lo dejo aquí, ¿eh? Da igual. Otra vez sigues tomando ahora. Ay, corazóncito. Ay, ay, qué malito. No te preocupes. Yo creo que ya en un par de días vas a estar bien. Sí. Además me tienes a mí como enfermera para cuidarte y que te pongas súper bien, súper pronto, mejor, ¿vale? Así que no te preocupes, 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 ¿vale? Simplemente descansa y duérmete, 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 duérmete. Y ya está, no te preocupes por nada, por lo que tuvieras que hacer, los quehaceres o todas las responsabilidades, no te preocupes que hasta que estés bien me encargo yo, ¿vale? No te preocupes. Nada de hacer trampa, ¿eh? Para que siga yo haciendo las cosas. No te preocupes, ¿vale? Yo te voy a cuidar. Y vas a estar súper bien, mi amor. ¿Vale? Y ya está. Ya está, ya está. ¿Quieres un poquito del té? Venga. Cuidadito, ¿eh? Bien. Bien. Ya. Vale, solo sigo trayendo, ¿vale? ¿Qué tal? ¿Te doy a la cabeza? Sí. Eso es de la fiebre. Pero te has bajado, la verdad. ¿Y cómo lo tenías antes de que me fuera? Ahora, estás bien, ¿no? Bien. Bien. Bien, bien, bien. Bien, ¿y el cuerpo? ¿Estás con el cuerpo flojo o qué? Sí. Bueno, no te preocupes, mi amor. No te preocupes, mi amor. No te preocupes, mi amor. No te preocupes. Oh, yo estoy... uff. No, no, no. No te preocupes. Estoy de haber estado trabajando. Estoy de haber estado enfrente del ordenador, ¿sabes? Estoy con el cuello tieso. Ay, ¿qué vamos a hacer contigo? ¿Qué voy a hacer contigo? A saber de quién lo has pillado. A saber quién te lo ha pegado. Pero bueno, ya están los siguientes días. Tómatelos con calma, mascarilla, ¿sabes? Por si acaso, para no contagiar a nadie. Y ya está. Yo, o sea, no me he contagiado ya. ¿Verdad? Ya no me... Yo no creo que me vaya a contagiar. Además, siento que te lo he pegado yo. Pero que yo lo he pasado bien, ¿sabes? Quiero decir que no he tenido... no he estado mala. Y tú lo has pillado súper fuerte. Sí, porque estuve así con un poco la garganta y la nariz, pero... Se me fue súper rápido. Y ahora tú... Mil disculpas. Pero bueno, ¿quieres que ponga una peli? ¿O qué quieres hacer? ¿Tienes el móvil cargado? ¿Sí? Vale. ¿Si no te traigo el cargador? Podemos ver que hay Netflix. O en... O en Amazon Prime. Si quieres. Hostia, ¿sabes que me he dado cuenta que está la nueva serie esta de Boba Fett? Y no la hemos visto. Podríamos ver eso si quieres. Si tienes ganas. Si te quieres dormir, duérmete y ya está. Tampoco te voy a estar molestando mientras estás aquí. ¿Sabes? Podemos esperar a cuando estés mejor, ¿sabes? No hace falta que lo hagamos. Que lo hagamos ahora. El trabajo bien. Bien, bien, bien. A pesar de que estoy... Tiesa. De... De la silla. Pero bien, bien, bien. Ha ido todo bien. Gracias por preguntar. Gracias, gracias, gracias. Ha ido todo súper bien. Sí. Y además he grabado un montón de vídeos. ¿En serio? Sí. Así que todo perfecto. Perfecto, 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 perfecto. Ya evitaré mañana. Ahora quiero estar contigo. Y cuidarte. Y mimarte. ¿Tienes hambre? ¿Qué quieres que te haga de comer? Te puedo dar besitos. Y de segundo, más besitos. Y de postre, súper besitos. ¿Qué te parece? Pues no sé. Si quieres voy a mirar a ver qué hay. Yo había hecho esta mañana caldo de... ¿Qué crema? Crema de champiñones. Sin leche de vaca, obviamente. Pero he hecho crema de champiñones. No sé si tienes ganas. Le tiro un montón de pimienta. Y literalmente sabe pimienta. Entonces, no sé, cara, corazón. Si quieres, es un poquito. Y que... Que tu corazón caldito te hace bien, ¿sabes? Calentito. O estás harto de tomar sopa. Es que algo que no te caiga mal al estómago, ¿sabes? No sé si... Arroba, arroz blanco o algo así. Algo así. Algo que no tenga muchas cosas. Sí, huevo. Pero huevo... Huevo hervido, huevo... Eh... Duro. Es que a mí duro no me gusta. No me gusta huevo de uno para nada, corazón. Pero... Te lo puedo hacer si quieres. Ya me dices tú, ¿vale? Yo creo que voy a... Voy a hacerme algo. Un sándwich o algo. No tengo muchas ganas de... No sé. De nada así elaborado. Así que a ver un sándwich con mi queso falso. Y mi jamón falso. Déjame, soy feliz que yo comí sándwiches falsos. Eh... Y ya está. Y yo se voy a ganar. No lo sé. ¿Te ves con fuerza de levantarte de la cama? ¿Has ido al baño? Sí. Vale, pues tienes que estar tomando muchos, muchos líquidos, ¿vale? Necesito que estés tomando líquidos. Además del té, que no te lo estás tomando. Tómatelo, por favor. Toma. Bien. Será un buche grande. Es muy dulce. Tú pensás que te va a gustar. Ya que era tan dulce. Y yo sabes que yo con lo dulce no me da mucho. Pero bueno. Ay, mi corazón difícil. No, por si querías estar en el salón. Pero con la manta, obviamente. Te llevo el edredón. No vas a estar sin taparte. Tienes los cambios de temperatura por la fiebre y eso. Yo creo que ahora te mandará frío, queda un poquito. Tienes que cambiarte pijama. Tienes que ponerte otro. Camiseta, todo. Y si has estado sudando, quizás vas a tener suerte y te voy a ayudar a ducharte. Es que soy muy buena novia. Soy muy buena novia. Sí, pero yo creo que quizás es mejor que te duches, aunque sea un regalo rápido. Para quitarte el sudor. Pues si te pones otro. Y aprovechar a la vez que te baja la fiebre, por si acaso te sube por la noche o lo que sea. Mejor que te duches, te quites todo lo que has estado expulsando. ¿Sabes? Pues bueno, así que es que te ayudo. Y después de eso, si tienes ganas, te hago algo de cenar, me voy a empezar a ver qué quieres al final. No vamos a pedir maldones. No vamos a pedir que fece. No. ¿Vale? Algo sano y que no te caiga mal, ni pesado, ni... ¿Vale? Fíjate. Y si quieres vemos la serie de Boba Fett, si quieres. Tengo ganas de verla, ¿verdad? No sé qué más, si no... Podemos seguir viendo otro vlog. Que no la has terminado, la tercera temporada. Pero si no, la de Boba Fett. ¿Qué te parece? Y si no, échate. Échate si quieres. Ahora, échate a dormir. Y cuando termino, te despierto cuando te haya terminado la cena. ¿Vale? ¿Qué te quieres que te haga entonces? ¿Vale? ¿Vale? Pues entonces, quedate aquí. Échate un poquito. ¿Vale? Échate, 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 échate. Y te despierto con la cena, ¿vale? Y luego ya si quieres después de eso, te duchas y vemos qué hacemos. ¿Vale? De acuerdo. Mi amor, mi amor, qué lástima, qué lástima, me da mucha penita. Con la carita así, de enfermita. Te preocupes, ¿vale? Espero que no perdas y hasta va a estar súper bien. Súper bien. Aprovechate, aprovechate, ¿vale? Aprovechate. Que estoy aquí cuidándote. Muy bien. Venga, pues voy a hacer eso, ¿vale? Quédate, 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 quédate. Y a ver qué te voy a comer, ¿vale? Venga. Y a ver qué te voy a comer, ¿vale? Y a ver qué te voy a comer, ¿vale? Y a ver qué te voy a comer, ¿vale? Y a ver qué te voy a comer, ¿vale? Y a ver qué te voy a comer, ¿vale? Y a ver qué te voy a comer, ¿vale? Y a ver qué te voy a comer, ¿vale? Gracias.